La central china de Wuhan, en la provincia de Hubei, reportó este domingo, según la Comisión Nacional de la Salud, su primer caso de coronavirus en un mes. Se trata de una persona de 89 años de edad que se encuentra hospitalizada en calidad de grave. Al momento, China ha reportado 82.901 casos de COVID-19 y 4.633 decesos por complicaciones con la enfermedad. Sin embargo, las autoridades sanitarias han confirmado que el confinamiento ha llevado a la pandemia a estar bajo control en el gigante asiático. Pese a un posible escenario de nuevos contagios, China lleva un mes sin reportar fallecimientos por COVID-19 y en las últimas horas 74 pacientes han sido dados de alta según la Comisión de Salud y 427 personas que tuvieron contacto cercano con otros infectados fueron liberados de la cuarentena.